El circuito en el galpón, prendió fuego todo el galpón y toda la parte del patio. No quedó nada, heladera, freezer, lavarropa, secarropa, herramientas, todo, no quedó nada. Para destacar, solo daños materiales. Solo daños materiales, por suerte pudieron salir bien, la ayuda de los vecinos, los bomberos, el 911, todo al instante. A las 7 de la tarde se produce el incendio, mis viejos estaban adentro, no se dieron cuenta, se dieron cuenta los vecinos que activaron la alarma vecinal y ellos estando adentro no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Se dieron cuenta los vecinos cuando vieron el humo que salía del fondo. ¿Y algún tipo de colaboración, más allá de lo que pretendía del municipio? Una heladera, un lavarropa, lo pusieron secarropa, usado a media astilla, lo que se pueda. Se perdió todo y no quedó nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!